Eres el Rey del Cielo y de la Tierra, eres digno de adoración. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Rey de gloria, Jesucristo, hoy te quiero adorar. Hoy te vengo a exaltar, eres el Rey del Cielo. Príncipe de paz, a ti te doy lo, recibe mi adoración. Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Tócame, lléname con tu gloria hoy. Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Tócame, lléname con tu gloria hoy. Te exaltamos Rey de gloria, eres el Santo de Israel, Espíritu Santo, amigo mío. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Rey de gloria, Jesucristo, hoy te quiero adorar. Hoy te vengo a exaltar, eres el Rey del Cielo. Príncipe de paz, a ti te doy lo, recibe mi adoración. Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Tócame, lléname con tu gloria hoy. Santo Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Tócame, lléname con tu gloria hoy. Espíritu de Dios, bienvenido a este lugar. Gracias por ver el video.